Aviso, Alexis no tiene ni el mínimo interés por Dr. Wu. A él le vale y no está interesado en su lore. El video solo es sobre funcionalidad y cartas que valen la pena. Porque tiene muchas energías de artefactos y entonces es un deck que se apoya con eso. Así que un pequeño tip si deseas comprar este deck, combínalo un poco con lo de Necron Dynasties. Te va a funcionar muy bien. El comandante es Davros, Dalek Creator. Cuatro manadas, tres, cuatro. Tiene amenaza, al comienzo de tu fase final creas un Dalek 3-3 con amenaza si un oponente perdió tres o más vidas este turno. Luego, por cada oponente que perdió tres vidas o más este turno, haces que elijan lo siguiente. O tú jales una carta o ese jugador descarta una. Interesante, el problema es que son tres colores. Hay mejores comandantes de descarte, hay mejores comandantes de control. Pero este es Valus. Si vas a jugar con Dalek 3-Vals, si lo quieres ver así, no está mal. Tenemos Clockwork Droid, dos manadas, tres, uno. Lo puedes excertar, como se diga, cuando ataca. Y cuando lo hace, no puede ser bloqueado este turno y adivinas uno. Interesante, es lo más que podemos decir. Cyberman Patrol, tus criaturas de artefacto tienen Apliqir 3. O sea que si son bloqueadas, el defensor pierde tres vidas. Está muy interesante para decks agresivos de artefactos. Es lo bueno de este deck. Cyberman, dos manadas, dos, uno. Es un robot, tiene Squig. Y cuando ataca y no es bloqueado, gana más X más 0 igual a la cantidad de criaturas de artefacto que se está atacando. Interesante. Esto incluso puede ver algo de juego en algunos decks, por ejemplo, Winot Affinity. Que es una variante de esa comandante. Está interesante. Entonces, vale la pena el testeo. Master Format Anew. Cada vez que veo esta carta, me gusta más y más. Se ve uno por dos manadas. Cuando casteas este hechizo, puedes exiliar una criatura tuya con un contador de Takeover. Cuando llega al campo, puede hacer que llegue como una copia de una criatura con un contador exiliada con esta cosa. Lo interesante es que es en el casteo. Así que difícilmente van a responder a esto. Y si tienes algo bueno que está exiliando ya de Master Format Anew, siempre va a ser eso. Está interesante. Me parece un comandante con potencial a futuro. Tenemos Dalex Squadron. 3-3 con Mirriath. Amenaza. Está interesante para el deck de artefactos. Monoblack o Grixis o lo que viene siendo Esper. Porque vas a poner un token por cada uno que estés atacando. Porque uno de tus oponentes atacando, básicamente. Está interesantísimo. Cyber Controller. X y 3 manadas. 3-3. Es un Cyberman. Cuando llega al campo, cada oponente milea X cartas. Ojo, pues si haces mana infinito, le mileas todo el deck. Así que es un finisher en esa instancia. Pones todas las criaturas mileadas en el campo bajo tu control boca abajo. Y son Dalex 2-2. Perdón. Son Cyberman. Llamativo. Es curioso. Y tus criaturas de artefactos ganan más uno a uno. Ese deck también está interesante si compraste, por ejemplo, el de Misa o el de Ursa. Sabemos que el de Ursa es una porquería. Pero si lo compraste, aquí vienen algunos upgrades muy interesantes. Basta Nerada. 3-manadas 1-1. Shadow. Indestructible. No lo pueden bloquear y no puede ser bloqueado. Y no puede bloquear y no puede ser bloqueado. Mejor dicho, a menos que tengan Shadow. Al comienzo de cada paso final, si una criatura falleció en este turno, se le pone un contador. Es malo. No lo juegues. Es malísimo. Tenemos Weeping Angel. Flash, Free Strike, Vigilancia. Cuando un oponente castró una criatura, Weeping Angel no es una criatura hasta el final del turno. Ok. Se comete un artefacto. Y cuando hacen el combate a una criatura, se previene ese daño. Y el dueño de la criatura, Lash of Leal Sudec. Así que... Está interesante. Pero es para la colección. Saigon, Infiltrator. 3-manadas 3-2. Pagas 3. Tapes a una criatura que no sea él. Y después es un contador de Stone. Y se convierte en una copia de esa criatura solamente como Sorcery. Esta carta puede ser interesante en dos años. Cuando vayamos al plano del espacio exterior, va a haber aliens ahí. Entonces, pues no molesta tener tu copia. O sea, Ashad de Lone Cyberman. 4-manadas 3-3. La primera... El primer hechizo que no es legendario y ese artefacto que tú castes cada turno tiene casualidad de dos. O sea, que sacrificas algo de mínimo fuerza dos o más y se copia. ¿Sí? Y cuando sacrificas una criatura que no sea él se pone un contador más uno a uno. ¿Valu? Me parece con algo de utilidad, pero ya tenemos anhelo y no ha hecho nada realmente. Se me hace más complicado abusar de Ashad. Pero pues ahí está. Un comandante curioso. Cult of Escaro. Es un Dalek 4-4 por 4-manadas. Cuando ataca, el y que es uno al azar, se le pone un contador más uno a uno en cada criatura de artefacto que tú controlas. O jadas dos. O pones un Dalek 3-3 con amenaza. O cada oponente pierde 4 vidas. Llamativo. Es una leyenda, sí. Pero puede ser tu comandante Dalek Stribal también. Ah, divertido. Y Renegade Silent. Está fea esta carta. 4-manadas. 3-3 al comienzo de tu fase final. Goat. Hasta una criatura que tú no controlas. Y se le pone un contador más uno a uno. Y además, Face Out. ¡Ugh! Es incomún. No voy a hacer coer con ella. Simulacro Solemne. Se agradece. Buena impresión. Sikorax Commander. Si juegas Necusar. Es buena idea testear esta carta ahí. 4-2. Fear Strike. Haste. No vuela, perdón. La enfermedad. Es un soldado alien. Cuando llega al campo de batalla, cada oponente elige una de estas opciones. El oponente descarta todas las cartas de su mano. Luego cada la misma cantidad de cartas. O Sikorax le hace daño al número de cartas en su mano. Entonces, con Necusar, las dos opciones le duelen. ¿Sí? The Beast. Deadless Prince. Me encanta esta carta. 4-6. Cuando casteas, ojo en eso, este hechizo, ganas control de la criatura objetivo hasta el final del turno. Se endereza. Y gana, amenaza y haste. Cuando llega al campo, es la bestia. ¿Sí? Llega tapeada con 6 contadores de stun. O sea que no se va a enderezar hasta que pasen 6 turnos. Pero, cuando una criatura hace daño a combate a su dueño. O sea, con la que le quitaste. Enderezas a la bestia y jadas una carta. Me gusta esta carta. Es cuando lo castean. Le puedes pegar al oponente con su comandante para que se le quite. Porque anda jugando porquería y media. Edgar marcó con piedras de maná. Tú, pégale. Entonces, está muy interesante. Me parece una carta jugable. Y además es un demonio. Puede hacer un dex de demonios terribal con sacrificios. Sacrificar las características del oponente. Está muy llamativo. Flood of Mars. Esta es mala. Y cruza islas. 4 manadas. 3-3. Cuando lo ataca. Se le pone un contador de inundación. En una criatura o una land. Si es una criatura. La criatura se convierte en The Flood of Mars. Y si es una land. Se convierte en una isla. En adición a sus demás tipos. Eso hace esta carta espantosa. Tenemos The Master Gallifrey. En 4 manadas. Pega lo que cuesta. Cuando un artefacto criatura que no sea token tuyo fallezca. Tú puedes exiliarlo. Si lo haces. El oponente con más vidas va a elegir una de estas opciones. Y básicamente. O pierdes en 4 vidas. O pones un token de la criatura que exiliaste. El oponente va a seleccionar perder las vidas. O sea. No sirve esta carta. Promete algo de value. Pero no te va a dar lo que buscas. The Master. Maze. Maze. Lo tenemos aquí. Es básicamente 3-3 por 4 manadas. Lo tapeas. La criatura de objetivo de un oponente. Con fuerza menor que esta cosa. Gana Squirk. Y además Goat. Goat. No sirve. A menos que sea Disrupt de Corum. O afectes toda la mesa con Town de Rampart. Goat singular. Es muy débil. No juegues eso. Por favor. Cuando una criatura con Squirk. Hace en el combate a uno de tus oponentes. Se le pone un contador más o menos uno en The Master. Y jadas una carta. Esto es para que lo juegues en Estados Unidos. Donde no juegan removal. En cualquier otra parte del mundo. No va a ser jugable. Tenemos a Sheephulk aquí. 3-4 por 4 manadas. Cuando Sheephulk llega al campo. O ataca. Pones un aura. Llamado marca de Sheephulk. Anexada a una criatura que no sea ella. Ese token tiene. Básicamente encantas la criatura con más 2 más 2. Y Goat. No sirve. Y cuando una criatura con Goat. Hace en el combate a uno de tus oponentes. Investigas. No. Es ridícula esta carta. Muy lenta. Y no va a funcionar. Tú juega esto. Y los demás te van a hacer tu Botazas Consultation. Vision Tour Log. 4 manadas. 2-5. Cuando llegue al campo. Puedes hacer que un oponente gane su control. Si lo haces. Tiene Goat. Mientras el oponente lo controle. Y al comienzo de tu fase final. Cagas una carta. Y luego pierdas vidas igual a la cantidad de cartas en tu mano. Es malo. Es malo. Tenemos Dalek Drone. 5 manadas. 3-3. Vuela. Menace cuando llega al campo. Destruyes una criatura de un oponente. Y ese juego pierde 3 vidas. Nos recuerda mucho a Necron Deathmark. Así que te digo. Tiene buena similitud con Necron Dynasis. Mi recomendación de este deck así de volada. Quítale todo lo de Goat. Y ponle más energía de artefactos. El deck va a funcionar mucho mejor. Brasilion. The World President. Tenemos aquí 5 manadas. 3-4. Recomenzo de tu mantenimiento. Pierde 2 vidas. Y exile de la carta del tope de tu deck. Puedes jugar esa carta mientras esté exiliada. Y cada criatura. Perdón. Cada hechizo que no sea criatura de tu mano que castes. Cada hechizo que no sea criatura que tú castes desde el exilio. Tiene conspiración. O sea que tapeas 2 para que se copie. Es malo. Son Taran General. 5 manadas 5-5. Taran por Heist. Ok. Pega macizo. Cuando él y al menos otras 2 criaturas atacan por cada oponente. Go out a una criatura que ese jugador controle. Y no pueden bloquear este. Pero no es estar más interesante. Porque mínimo va a incitar la batalla. Y te hace imploquearle algo en cierta medida. Está bien. The Bail Jar. 5 manadas 4-5. Si un frente fuese a elegir una elección de villano. Sí. Ellos tienen que elegir de nuevo. O sea dos veces. Sí. Y mientras votas tú puedes votar una vez adicional. Sí. Para los ex políticos. Ok. Pero eso no funciona en comando realmente. Time Rape. 5 manadas 4-4. Vuela Heist. Cuando hace daño de combate a un jugador. Pone la carta boca arriba que está en el exilio. En el fondo de su deck. Y tú ganas 3 vidas. ¿Eh? Está bien. Para eliminar todas las suspensiones. Auton Soldier. 6 manadas 0-0. Llega al campo como una copia de cualquier criatura en el campo. Excepto que no es legendario. Es un artefacto. Y además tiene Miriat. Está muy interesante esta carta. Hay que darle Heist. Ponle botas. Esto va a estar muy llamativo. Porque puedes clonar a tu comandante. Y por cada oponente le pegas con tu comandante. Y se ponen más copias. No son legendarios. Una carta con potencial. Es un finisher muy interesante. Tenemos Missy. 6 manadas 4-5. Cuando una criatura que no es artefacto fallece. De devuelvela al campo bajo tu control. Boca abajo y tapeada. Es un 2-2 Cyberman. ¿Ok? Al comienzo de tu fase final. Cada oponente elige. O este artefacto le hace un daño a ese oponente. O tu jadas una carta. Y el Chaos pasa en el plano. ¿Ok? Para jugar con planos. Hay mejores cosas. Master Multiplayer. 6 manadas 4-3. Tiene Miriat. La regla de leyendas. No aplica tus criaturas que sean token. Y las habilidades tregreadas. No pueden causar que. Sacrifiques o exiles tokens criaturas que tu controles. Concepto interesante. Falta mucho soporte para hacer una baraja útil de esta cosa. Tenemos Cyberman Squadron. Esta carta es buena. Es 7 manadas 5-5. Tus criaturas de artefacto que no sean leyendas. Tienen Miriat. Por cada jugador que esté en la mesa. Que sea tu oponente. Atacas a uno. Y se pone una copia tapeada y atacando a los demás jugadores. Está muy interesante. Y permite jugadas de mucho value. Tenemos de Dalek Emperor. 7 manadas. 6-6. Afinidad por Daleks. Baja su coste. Tus Daleks tienen Heist. Y al comienzo del combate de tu turno. Cada oponente elige. Ese jugador sacrifica una característica que controlen. O tú pones un Dalek 3-3 con amenaza. Y pues tiene Heist. Puede pegar en el turno donde lo pones. Qué interesante. No se me hace el mejor comandante de Daleks. Pero está ahí. ¿Verdad? Hechizos. Tenemos 12. Doom Day con Fluence. Esa es una carta para Tergrate. Es muy buena. Y te aseguro que vamos a ver constantemente esta carta en varios decks. 2-X. Y uno negro. Eliges X. Puedes elegir el mismo modo más de una vez. Cada jugador sacrifica una característica que no sea artefacto. Muy bueno. Pones un Dalek con amenaza. O cada oponente descarta una. En Tergrate. Esta carta es muy buena. Consigue la para ese deck. Cyber Conversion. 2 manas. Instantáneo. Pones la carta de criatura objetivo boca abajo. Es un Cyberman 2-2. Lo dejas sin habilidades. Esto para que se lo pones al comandante del oponente. Tenemos Delete. 2 rojos y X. Hace X daños a cada criatura que no sea artefacto. Y a cada jugador. Hay algunas criaturas que dan Live Link a tus hechizos. Con esto vas a ganar un montón de vidas. Es una jugada interesante. Tenemos No Pestañez. Se me hace una carta muy buena. 2 manas. Hasta el frente del turno. Si una o más criaturas llegan al campo del exilio. O después de que fuesen casteadas del exilio. Su dueño la chuflea en su deck. Y tiene ciclo. Esta carta se puede meter a Legacy. No la sueltes. ¿Sí? Fit the Swarm. Ok. Se agradece. Muy buena carta. Exterminal. Tiene Replicar. De tapear un Dalek. Destruye una criatura. Y el Contratador pierde tres vidas. Remova el sólido para este deck. Es Nerd by Demara. Esto ni lo voy a leer. Es horrible. Snoop Out. Buenísima reimpresión. Supongo un arte horrible. Pero muy buena reimpresión. Se agradece que esté aquí. This is how it ends. 4 manas. El Contratador de la criatura objetivo. La chuflea en su deck. Y luego elige. Pierden cinco vidas. O chuflea a otra criatura que ellos tengan en su deck. Interesante concepto. Básicamente siempre van a perder la vida. El plan de la gran inteligencia. El arte es muy bueno. En mi opinión. Seis manas. Jalas tres. Luego el oponente elige. Ellos descartan. O sea. Él. El que eligió. Descarta tres cartas. O tú puedes castear una carta de tu mano sin pagar su coste. Está muy interesante. Y puede ser pieza clave de algún deck llamativo. Buscado por la familia. Siete manas. Eliges hasta cuatro criaturas que tú no controles. Porque a una de ellas. Su controlador elige una elección de villano. ¿Verdad? Se convierte en un uno a uno. Y pierde todas sus habilidades. O tú. Creas un token que es copia de eso. No es tan buena. Pero pues es fun. Insisto. Siempre las cartas que te dejen elegir al oponente. Más que nada. No son tan buenas. Menos que los dos efectos sean buenos para ti. Y aquí pues. No es que sea tan bueno. Tenemos también Acto Blasfemo. Se agradece. Bueno, muy bueno. En artefactos tenemos doce. Sol Ring. La Burbuja. Arca Insignet. Las Botas. Mind Stone. Talismán. Talismán. La Piñata. Commander Sphere. Laser Screwdriver. No es la mejor. Mejor ponle la otra que salió. Sí. La de los otros decks. Este es un poco más débil. Pero se agradece. Ahí está. Es una piedra de maná. Tenemos Midnight Crusader Shuttle. Un vehículo. Cuatro manadas. Tres, cuatro. Cuando ataca. El jugador defensor elige. Ese jugador sacrifica una criatura. O tú ganas control de una criatura. Que ese jugador tenga hasta el final de turno. Si ganas control de una criatura. La zetapea. Y está atacando a ese jugador. Muy interesante. Testea la en decks de vehículos. Y tenemos también Cybership. Seis manadas. Ocho, ocho. Vuela. Cuando sale en combate un jugador. Pone las dos cartas. Del tope del deck de ese jugador. Boca abajo como Cyberman 2-2. Se me hace muy pesada. Pero pues ahí está. En encantamientos tenemos ocho. Día de la luna. Eliges un nombre de criatura. Luego Goat. A todas las que se llamen igual. Mientras tengas el día de la luna. Es mala. Propaganda. Qué bueno que es aquí. Buena carta. Para decks casualones. Para CDH ni lo pienses. El sonido de los tambores. Goat. No me importa. Toymaker trap. Encantamiento. Tres manadas. Al comienzo de tu mantenimiento. Secretamente elige un número. Entre uno y cinco. Que no haya sido elegido. Si lo haces. Un oponente. Adivina el número que tú elegiste. Luego revelas el número que tú elegiste. Si adivinaron mal. Pierden vidas. Igual al número de. El número elegido. Y tú jalas una carta. Si adivinan. Se sacrifica. Es fun. No es buena. Blink es una carta en completo interesante. Cuatro manadas. Con diversos capítulos. Del uno. Y luego tres. Luego dos. Luego cuatro. Cosa que muchos no se han dado cuenta. En el primer capítulo. Eliges una criatura. Su dueño la chuflea. Luego investiga. Y luego. Cuando pasa el dos. Que hagas un token. Dos. Dos. Artefacto. Con free strike. Vigilancia. Y cuando uno puede. Teca hacer un hechizo. Es permanente. No es una criatura. Hasta el final del turno. Pero si la blinqueas con la mina. Tú. Está interesante. Y si pasas el tercer capítulo. Vuelves a. Que chufleen algo. Muy interesante. Que segue la pista. De este encantamiento. De esta saga. Porque es jugable. Incluso si juegas basura. Tom Bombadil. Adelante. Funciona ahí. La muerte del cielo. El juego objetivo. Milea 2. Lore exilia su cementerio. Es muy lenta. Realmente. Muy lenta. Si bien. Te va a poner todas las cartas exiliadas. Con esta cosa. Juega un Rise from the Dark Reims. Y ya. Es muy débil. Genesis of the Dalek. Seis manás. Primero. Segundo. Y tercer capítulo. Pones un Dalek. Con amenaza. Por cada número de contadores. De lo que tenga esta saga. Primero pones uno. Luego dos. Luego tres. Luego cuatro. El oponente objetivo elige. Destruyes todos los Daleks. Y cada oponente. Pierde vida. Igual. Al tal de fuerza de los Daleks. Que hayan fallecido este turno. O destruyes todo lo que no sea Dalek. Muy lenta. Pero fun. Y tenemos reimpresión. The Wound. Reflection. Interesante. Esta carta es jugable. Este. Commander casual. Te permite hacer combos muy fáciles. Para aniquilar al oponente. Ya por último. Treinta y siete lance. Me hace mucho. Treinta y seis. Es lo óptimo. Que la base sea Dimir. Y el Splash Rock. Te combina hacer en este deck. Tenemos Canyon Slug. Se agradece. Choker Strap. Y pues bueno. Siempre la ponen. Command Tower. Está bien. Crypt. Pit. Es buena carta. Necropos. Está bien. Las catacumbas. Esto quita lo no funcionar. Es muy lenta. O sea. No te ayuda como piensas. Dragon's Creed Summit. Está muy bien. La catacumba también. Exotic Orchard. Aquí está. Fire Islet. Ya lo hemos dicho con estas lance. Qué bueno que están aquí. Las ruinas. Ok. Jugable. Frost Boyce. Snark también. Cali. Free Council Chamber. Ah. Tiene utilidad. Tenemos reimpresión de Haunted Ridge. Que es una carta de nueve dólares al momento de hacer este video. Está muy bien. Qué bueno que está aquí. Dos islas. Hay que ponerle más básicas. Reimpresión de Lava Cloth Riches. No es mala. Y sirve para pegarle al oponente. Dos montañas. O Minus Cemetery. Es una carta que va a venir bajando. De precios. No te crees ese precio de 15 dólares aquí. Pato Fantasy Street. Reliquary Tower. Río de Lágrimas. Reimpresión. Pero no es que valga algo. El puente. Bueno. Shell Block Riches. No es puente. Pero esta cosa. Lo mismo que la otra. No sirve. Quita las guías de tus nex. Son muy malas. Y que las juegas en primer turno no te dan mal. Tenemos aquí. Shipwrecked Marsh. Small Devin Marsh. Storm Carved Coast. Se agradece. Reimpresión muy buena. Zunken Hollow. Dos pantanos. Los templos. Como no. También el del dios falso. Que asco. Terramorphic Expanse. Y Therby Moor. No lo olvides. Los planos de estos decks se venden en un dólar cada uno. Vienen 10. Puedes sacarle algo de ventaja. Unos 10 dólares. Y eso ayuda muy bien. El dado también se vende bien. El deck no está tan mal. No es el mejor de los cuatro decks. Pero pudo haber sido peor. Pudo haber sido el que vimos ayer. ¿Verdad? El Temur. Ese sí estuvo horrible. Pero bueno. Espero que te haya gustado este video. Discúlpame por esto. Lo ando malito. Pero bueno. Cualquier cosa. Los comentarios están abiertos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.